I already know what my sense is Jeanette García es actualmente una de las mujeres de Televisa más hermosas quien desde que comenzó a aparecer en el famoso programa matutino hoy se robó las miradas de todo el público, con su toque sensual y divertido en la sección del clima. Sin embargo, tras su aparición comenzaron a surgir otras sensuales chicas del clima que, poco a poco, buscaron robar terreno a Jeanette al aprovechar su fórmula para subir la temperatura en redes o, simplemente, presumir sus atributos de certamen. Así lo demostró Mayeli Alonso, la guapa ex-novia de Lupillo Rivera quien, al puro estilo de Jeanette García, posó con un entallado pantalón de rayas que resaltó lo prominente de sus glúteos en la oscuridad de la noche. La sensual fotografía reunió más de 28.000 mi gusta, además, sacó el lado más romántico y soñador de sus enamorados, quienes le dedicaron comentarios como los siguientes Hermosa realmente te amo, fuego cara sonriente lanzando besos Necesitas un hombre de verdad, hola ojalá este año te pueda conocer y mujer bella y exitosa. SIC A pesar de que en la fotografía Mayeli recibió una gran cantidad de burlas e insultos por supuestamente estar operada y lucir artificial, no faltó quien pronto saliera a defenderla, y a asegurar que, lejos de los arreglitos que pueda hacerse, la empresaria ha sabido salir adelante por sus propios esfuerzos como el trabajo con su línea de maquillaje. Con información de Mundo Hispánico y la neta noticias fotografías tomadas de Instagram arroba y a mi Anet García y arroba Mayeli Alonso Oficial Anímate a comentar, queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!